21 Acuerdos por la Independencia, la Paz, Derecho a la Vida y No al Intervencionismo El Desarme y Seguridad Internacional Los países miembros reafirmaron sus intenciones de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que supone a la especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares. Sin embargo, reiteraron el derecho soberano de los Estados a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, de acuerdo con su visión de independencia y desarrollo económico.